El agua para mí significa vida, porque sin ésta no podríamos estar en la Tierra. Siento que desde que empecé en el Grupo de Científicos Comunitarios le empecé a dar aún más significado al agua porque uno desde su casa tal vez solo la consume y así, pero ya ver las problemáticas que hay en ella ya te da como otra perspectiva más del agua. Me gusta saber qué agua está bien, qué agua tiene problemas, porque de ahí se va de la mano para informarle a las personas, ¿verdad? Digamos, si algún nacimiento no se encuentra apto para alguna comunidad o algo así, informarle y buscar otras alternativas. Me gustaría que toda la demás gente le entrara a la conciencia de poder cambiar, mayormente ahora que hay épocas que casi no llueve. De que no botemos, si tenemos árboles, que no los botemos, como que más bien los cuidemos y además así vamos a tener oxígeno y vamos a tener un mejor clima, ¿verdad? Como científico ya sabiendo más de la calidad de agua. Ya vamos a cuidarla y vamos a ver qué clase de agua estamos tomando. Gracias. 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 Gracias.